Novela Señores de la Sombra de Herbert Fleming Narrado por Damián Fernández Parte 2 Capítulo 11 La Sombra de Herbert Fleming El otro extremo de la cuerda lo ató alrededor del robusto soporte de una estantería de madera que sostenía un pequeño espejo de fondo plateado. El pájaro espíritu se sentó satisfecho, parpadeando a la luz vacilante de las velas de la cabaña. ¿Y qué te cuenta tu pequeño plumífero? Preguntó Vladimir Vili sorpresivamente. Oksana se alegró de no haberse sobresaltado. No le había oído entrar en su estancia. No tenía ni idea de que estaba allí hasta que él habló. Tal vez en ese instante había entrado en el mundo físico. ¿Es prudente que estés aquí? Preguntó fríamente. Vladimir el blanco rió en voz baja. Tus espíritus guardianes no se percatarán de mi presencia más que tú. Subestimas a Sergey Pisa la mañana bajo tu propia cuenta y riesgo. Dijo Oksana encogiéndose de hombros. Aunque Vladimir era de su tribu, la idea de que Pisa la mañana destripar y desmembrar al señor de las sombras le resultaba extrañamente alentadora. Ah, pero si fuiste tú quien envió al honorable invitado de este clan a su perdición. Oksana, aunque en su forma de mujer, reprimió el impulso instintivo de enseñar los dientes al miembro de su tribu. Al hablar con tanta franqueza de sus planes, Vladimir la ponía en peligro. No tanto por la amenaza que suponía el que alguien pudiera estar escuchando, sino por el daño que aquello supondría a su posible refutación de cualquier acusación. La noche anterior se había mostrado evasivo al respecto del auténtico propósito de su llegada, si bien sus intenciones le habían resultado evidentes a fin de cuentas a Oksana. Pero ahora, ¿cómo podría esperar enfrentarse a un captor de la verdad y desmentir que conociera el nefasto móvil de Billy? Las presunciones no implicaban conocimiento. Podría negarlas sin ningún problema. Pero este comentario se acercaba mucho, demasiado, a la línea de la etiqueta diplomática entre los señores de la sombra. Una línea que el hijo del tuétano jamás cruzaría por accidente. ¿Se puede saber qué es lo que quieres decir con ello? Me limité a expresar mi preocupación por una joven que se había ausentado del túmulo. Si me presionaran. Dijo a modo de advertencia. Admitiría que mi preocupación se debía a los comentarios de un visitante clandestino que, por alguna razón, no deseaba revelar su presencia al clan no deseaba revelar su presencia al clan. Si hay peligro, quizás debería avisar al líder del clan. Vladimir volvió a reírse. Vladimir volvió a reírse, ladino. Seguro que Lord Arkady es capaz de cuidar de sí mismo. Ahí estaba, entonces. Como si Oksana necesitara confirmación de sus sospechas. El complot de Billy y, por tanto, la voluntad de maldice al sol era la destrucción de Arkady. Sin embargo, Vladimir bailaba muy cerca de la línea de la negación, sin cruzarla del todo. Tal vez, técnicamente, se había limitado a expresar su confianza en el colmillo plateado. ¿Qué te ha dicho tu plumífero? Oksana consideró la posibilidad de hacer oídos sordos, mentirle u omitir algunas cosas, pero decidió que cuanto menos intentara manipularlo, más probable sería que reconociera a ella los intentos de manipulación por parte de él. Que cierto grupo de Fomoris del oeste ha sido destruido por Lord Arkady y los hijos adoptivos Svorenko y Rina de Wyrm. Y también otro garú, de nombre Nizala. ¿Lo conoces? Lo he conocido, dijo Billy con cierta timidez. Los cuatro se dirigen ahora hacia el oeste en busca de mayor gloria. ¿Y en busca de mayores peligros? Preguntó con curiosidad burlona. Eso aún está por verse. Así es. Aunque, ¿no deberías alertar al líder de tu clan? Billy preguntó fingiendo preocupación. Todo el mundo debe estar sobreexcitado de ansiedad por el Lord Colmillo y los cachorros. Eso le corresponde a Arkady. Es su gesta, su gloria. ¡Qué conveniente! Sonrió el hijo del tuétano. Era cierto que todo el clan se preguntaba por el paradero de Arkady y de los cachorros. El amanecer, la hora señalada para el rito de Svorenko, había pasado sin que se supiera nada de ellos. Yuri Pietorcido mencionó algo sobre Ludmila, pero la conversación en el bosque no le había parecido lo bastante significativa como para recordarla en detalle. Al parecer, Sergey se había tomado las ausencias con calma. El rito no estaba ligado a la fase de luna. Los cachorros estarían cazando con Arkady. Regresarían cuando tuviesen que hacerlo. Durante toda la mañana y durante toda la tarde, Oksana había guardado silencio. ¿Quién habría pensado que un noble colmillo plateado, ante la oportunidad de alcanzar la gloria, se precipitaría imprudentemente, tal vez, incluso hacia su propia perdición? Y ese ni sala. He oído que es escurridizo. Rumores. Yo, por supuesto, no lo conozco bien. Imagino que, descubierto en alguna artera trama, podría cambiar de lealtades por conveniencia. Oksana escuchaba en silencio. Lo que traslucía allí era algo más que el orgullo de Billy. Por mucho que su pomposidad pudiera rivalizar con la de cualquier colmillo plateado. Empero, su reputación de traidor letal jamás habría llegado a ser lo que era si no dominase las artes de la sutileza. No. Quería que Oksana, y por medio de ella, otros señores de la sombra, supieran quién era él responsable de la eliminación del Lord Arkady de la casa de la luna creciente. No cabría duda alguna de que el honor acopiado en el seno del sombrío consejo de la tribu recaería sobre Billy y sobre Edward, maldice el sol. Quizá los extraños sospechasen, pero los señores de la sombra lo sabrían. Todo lo que había dicho Vladimir iba encaminado a tal fin, sin dejar de ofrecerle a Oksana la escueta mínima oportunidad de negar que estaba al tanto de todo en caso de verse interrogada por Pisa a la mañana o por cualquier otro extraño. Oksana no pudo evitar admirar la habilidad de Billy. La admiración, sin embargo, no contribuyó a aumentar su aprecio por su persona. Será mejor que te vayas. Dijo con palabras frías e inequívocas, como un clave clavado en el pecho de Billy. No querrás que te descubran por aquí. Añadió disimulando su desprecio, aunque de forma transparente, con la debida deferencia. Al igual que las revelaciones del hijo del tuétano, las púas de Oksana rayaban sin cruzar la línea del decoro. Billy sonrió en señal de reconocimiento. Se acercó al cuervo, pero lo ignoró. Tocó suavemente el espejo de fondo plateado de la estantería y luego, sin hacer más que un gesto de asentimiento a Oksana, caminó de lado y entró al mundo de los espíritus, dejando la cabaña tan vacía como si nunca hubiera estado allí. Capítulo 12 Todo un día de viaje. Puede que aquello fuese cierto, pensó Yerslav, para alguien que supiese a dónde iba. Lo cierto es que el hermano Sol se había levantado, había ascendido a lo más alto del cielo, había descendido hacia el oeste y, por último, se había echado a dormir. Sin que los cuatro Garú hubiesen llegado a ninguna mina. Nos ha mentido. Resongaba Arnie y Ruina del Wyrm de tanto en tanto. Mentira, Wyrm, matar. El Kamada era tan predecible que resultaba casi reconfortante. Sin embargo, Yerslav también se sentía frustrado a medida que avanzaban en el viaje. Nunca había afirmado saber dónde estaba la maldita mina ni haber estado nunca en ella. Pero cada vez que superaba una cresta o elevación, que no le mostraba un panorama de tierra devastada, estropeada y agrietada, sentía que las miradas de los demás se clavaban en él con mayor ferocidad. Si es que era posible que fuera aún mayor la ferocidad de los acogidos. Ya bien entrada la tarde, habían llegado a otra aldea. Arkady, como buen alfa, se había mostrado reticente a preguntar por la dirección a seguir. Así que le había tocado a Yerslav el adoptar forma de hombre y hablar con los humanos. Un viejo aldeano, nudoso, encorvado y peculiar, aseguraba que recordaba una mina de estaño abandonada aún más al oeste, mientras que su insufrible esposa lo trataba de tonto. Estaba loco, afirmaba la buena mujer. Allí no había mina que buscar y Yerslav haría bien envolverse por donde había llegado. Sin que pudiera decirse que rebosaba de confianza, había Yerslav regresado junto a los demás garú. Estos le habían culpado de la discusión de la pareja, cosa que aún no alcanzaba a explicarse. Yerslav pensó que ya tendría que estar acostumbrado al viajar en compañía de colmillos plateados, a ser el perpetuo chivo expiatorio de estos. Pero pronto apartó aquella idea de su cabeza. Después de todo lo acontecido, no tenía ganas de andar pensando en chivos. A medida que su posible muerte y desmembramiento a manos de supuestos aliados se alejaba en el pasado y la perspectiva de cualquier cosa del Wyrm que pudiera encontrar permanecía siempre en el horizonte, Yerslav se preguntaba cuál era su situación. ¿Qué posibilidades había? Se preguntó de que el Lord Arkady, alfa del Clan del Pájaro de Fuego, a cientos de kilómetros de distancia, estuviera de visita la noche en la que Yerslav se había puesto a cumplir su misión. ¿Qué posibilidades había? Se preguntó Yerslav, de que Vladimir Vili no conociera el paradero de Arkady cuando el Señor de las Sombras había dado instrucciones a Yerslav para que siguiera adelante. Las posibilidades ya considerables aumentaban aún más si se tenía en cuenta la posibilidad de que Arkady, aunque estuviera visitando el Clan del Alba, tropezara con la Kábala Fomori en medio de actividades incriminatorias. Yerslav ya se había acostumbrado a la animosidad de los Garú pertenecientes a otras tribus inferiores, pero le desconcertaba el giro que tomaban sus propios pensamientos. Quizá su fracaso no fuese accidental, quizá hubieran decidido tenderle una trampa, sacrificarlo. En tal caso, Vili o algún otro había juzgado a Yerslav como dispensable. No esperaban que regresara de aquella misión. Mal augurio, desde luego, para lo que fuese que le deparaba el futuro inmediato. Quizá pensó por primera vez el estar en compañía de dos colmillos plateados a Arun y de un camada brutal fuese menos fortuito de lo que había podido imaginarse. En cualquier caso, a sabiendas de los límites de sadismo que Vili era tan dado a saltarse, Yerslav no habría apostado nada a que volvería a ver otro amanecer. No esperaban que regresara. Todo un día de viaje, una mina abandonada, parecía tan sencillo. Nos ha mentido, musitó Arni, ruina del Wyrm. Deberíamos matarlo y regresar. Mentir, Wyrm, matar. De tan predecible que era el camada, resultaba tranquilizador. Capítulo 13 La vela se había derretido hasta convertirse en una mancha fundida sobre la mesa. Oxana, en la cama, no se había dado cuenta del instante en el que la mecha se había hundido en el amasijo y la solitaria llama había parpadeado por última vez. Incluso en la oscuridad, unos ojos rojos y reflectantes brillaban en medio de la medianoche primordial que era el cuervo. Oxana no lograba conciliar el sueño. A pesar de no haber dormido nada la noche anterior durante la cacería y nada desde entonces, permanecía despierta, mirando al techo. El tejido de sus mantas parecía especialmente áspero esta noche y le picaba en la piel. Sin embargo, los principales culpables de su insomnio eran sus propios pensamientos. Vladimir Vili la había abandonado hacia horas, pero su presencia persistía en la cabaña como un malestar inquebrantable. Oxana había llegado incluso a entrar en el reino de los espíritus para asegurarse de que realmente se había ido. No había encontrado rastros de él. Aún así, el sueño parecía distante y ajeno. Oxana no se declaraba admiradora de los colmillos plateados en general ni de Lord Arkady en particular. No lloraría su muerte. Sin embargo, no podía quitarse de encima la idea de que tendría que ser testigo del triunfo de Vili siempre y cuando su plan se desarrollara según sus previsiones. También pesaban sobre ella otras preocupaciones más importantes que la animadversión personal. Le debía una cierta lealtad a Sergei Pisa a la mañana y a este clan. No es que compartiera su utópica y fantasiosa visión de todos los Garú viviendo en paz y armonía. Pero, por medio de su servicio a Pisa a la mañana, se sentía más ligada a los hijos de Gaia que al clan del cielo nocturno. Jugaba a su favor el hecho de que no la reconocieran, que nunca la hubieran reconocido en público como miembro de aquel clan. Vili parecía creer que él y sus conocidos eran las únicas sombras de importancia o que Oksana consentiría tranquilamente sus planes. Tal vez supuso que todos los miembros de la tribu acogerían con satisfacción la destrucción de Arkady a sus manos. Eso era lo que el Cuervo de la Tormenta la noche anterior había advertido a Oksana. Su tarea consistía en volver la situación a su favor, a favor de sus señores, sin crear un sisma abierto entre los señores de la sombra. ¿Cómo lograrlo? Era lo que se preguntaba. Y preguntaba una y otra vez y se lo seguía preguntando. La pregunta que el hijo del tuétano había dejado sin responder tras todo su alarde de pomposidad y que Oksana no conseguía averiguar era a qué final había enviado a Arkady y a los cachorros. ¿Cómo podía estar tan seguro de que no iban a regresar? Retiró las mantas y se enfrentó desnuda al frío de la noche. La oscuridad era su hora como Garú, como señora de la sombra. Captó los ojos rojos del cuervo, soltó el lazo y el ave se posó presta sobre su mano que le ofreció. Volvió a susurrarle al pájaro espíritu. Una cosa más te pido, cuervo, y después serás libre para seguir tu camino. El pájaro la dio la cabeza al sonido de sus instrucciones como expresando su curiosidad. Cuando hubo terminado de hablar, se despegó de la mano, batió las alas y desapareció del plano mundano a escasos centímetros del techo que Oksana había estado estudiando con tanta intensidad. Capítulo 14 No te imaginas la cantidad de asuntos que exigen la atención del mar grave. Dijo Corda Laszlo. El garú que le pisaba los talones no se dejó disuadir. Claro que me lo imagino. Dijo Griffith espuma del mar, entusiasmado, como si las palabras de Laszlo acabaran de darle la razón. Necesito resolver dilemas si quiero componer canciones acerca de su férrea determinación e infalible intelecto. ¿Acaso ha de romperse el reloj para saber la hora? Sí, si es que se quiere observar el genio del relojero. Laszlo dejó escapar un suspiro. Buscó las palabras adecuadas en la lengua humana inglesa. Eres verdaderamente molesto, espuma del mar. Infatigable, como las olas querés decir. Griffith se mantenía junto a Laszlo, aunque se veía obligado a brincar a un lado cada vez que se cruzaban con un sirviente en los estrechos pasillos de piedra. El mar grave no puede verte ahora, insistió Laszlo tras llegar por fin ante una robusta puerta de madera. ¿Por qué? Porque en estos momentos no tengo ni la más remota idea de dónde se encuentra. Griffith parpadeó. Oh. Miró por encima de un hombro y luego del otro como si el mar grave pudiera estar escondido detrás de una esquina. Iba a salir del túmulo esta noche. Lo mismo ya se ha ido. Ya veo. ¿Podré verlo cuando regrese? Haré lo que pueda. No se puede componer canciones grandiosas sin un sujeto orgulloso y gallardo. Seguro que le gustaría que hiciera por él lo mismo que hizo filo de puñal por Anatoly Mazarik en el clan de la tronera. Laszlo pensó que sería buena idea darle la razón al Galeard. Estoy seguro que el mar grave satisfacerá tus deseos en cuanto le sea posible. Griffith hubo de conformarse con aquello aún a regañadientes y comenzó a desandar el pasillo muy despacio. Laszlo abrió la puerta de madera y la cruzó para encontrarse con el mar grave Coñetsko esperando sentado a una amplia mesa de piedra. ¿Qué es lo que te ha entretenido? Preguntó el mar grave sin un atisbo de paciencia Mis disculpas mi señor mar grave intentaba zafarme de Griffith espuma del mar planea hacer por usted lo mismo que filo de puñal por Anatoly Mazarik aunque tuviese la mitad del éxito No tendrá ni la mitad del éxito He oído las canciones de espuma del mar No posee ni la mitad del talento de filo de Dana Aún así su buena voluntad podría ser útil Solo si sus canciones consiguiesen influir en hijo de rayo de luna y los revoltosos cachorros que lidera A eso me refería desde luego Espuma del mar quiere ver como resuelve usted dilemas a fin de poder cantar acerca de su férrea determinación e infalible intelecto Parece como si yo hubiese escrito las canciones Puede que seguirle un poco la corriente le reporte importantes dividendos El trabajo de Filo de Daga ha elevado considerablemente el renombre de Anatoly Mazarik en Rusia El que Mazarik alzara la espada contra la bruja es lo que le ganó renombre de plena derecho No como ese tres veces condenado maldice al sol que se oculta tras sus muros y se asusta de su propia sombra Laszlo hizo una reverencia y se atrevió a aportar un ápice de ironía Su intelecto como siempre mi señor margrave es infalible Se produjo un largo incómodo silencio antes de que Coñezco sonriera El margrave no solía estar de humor para apreciar ironías Así que supongo que hemos de tomar una férrea determinación Dijo al tiempo que su sonrisa se tornaba más calculadora Los exploradores de lluvia de verano informan de un frente de sanguijuelas cinco leguas hacia el norte Ve a buscar espuma del mar Partimos dentro de una hora Será testigo de cómo quemamos a las alimañas ¿Qué crees que le parecerá la resolución de ese dilema? Ya casi puedo escuchar las canciones mi señor mar grave Laszlo realizó una nueva reverencia y caminó de espaldas hasta abandonar la estancia capítulo quince Cuervo planeaba sobre las montañas amortajadas de niebla con luna escondida incluso sus penetrantes ojos encontraban problemas para distinguir los detalles del paisaje umbral que se extendía allí abajo había poco que ver una amplia extensión de bosque acogedor interrumpida aquí y allá por protuberancias rocosas ninguna de las cicatrices del Wyrm de las inmediaciones era lo bastante importante como para resultar aparente al menos no desde aquella altura ni con aquella pobre luz era cerca de una de las cicatrices del Wyrm donde probablemente encontraría a los que buscaba pero por el momento Cuervo planeaba y extraía sustento del mundo espiritual había permanecido cautivo durante demasiado tiempo no es que la gema le hubiese resultado tortuosa o dolorosa tan solo constringente pero ahora la mujer Garú lo había liberado solo tenía que completar otro encargo algo curioso lo que le había pedido pero qué existencia más fastidiosa debía de ser la suya siempre ligada al suelo incapaz de emprender el vuelo no resultaba extraño que la tarea que le había encomendado fuese igual de extraña un precio pequeño a pagar por la libertad quizá cuando cuervo se cansase de volar regresaría donde esta extraña Garú y le ayudaría un poco más el grasnido de cuervo resonó como una carcajada entre los árboles y las montañas del fondo él nunca se cansaría de volar de ser libre mientras hilaba su camino en medio de la oscuridad sus alas atraparon una corriente ascendente y subió más y más alto el viento transportaba su cuerpo efímero pero también lo atravesaba filtrándose a su propio ser tal era el mundo espiritual que le infundía fuerza y vitalidad cuervo siguió subiendo frenándose en su ascenso hasta que su impulso se terminó y se detuvo por un brevísimo instante inmóvil luego se lanzó en picado acelerando más y más rápido con el viento atravesándole el pico los ojos las plumas otro encargo para la mujer garú y luego la libertad con el viento chillando a su alrededor cuervo traspasó la celosía que separaba lo espiritual de lo mundano sintió una punzada de añoranza pero no tardaría regresar a su hábitat natural voló raso sobre la copa de los árboles y casi al instante vio lo que buscaba el murciélago aleteaba cerca del suelo a la casa de los insectos que abundaban a lo largo de una hondonada rocosa en dispersos charcos de agua estancada cuervo guardó silencio sus contrapartidas mundanas hacían presa en granos de maíz y baratijas relucientes pero él era una criatura del espíritu búho y halcón le habían enseñado un par de trucos con un centelleo de espolones los puso en práctica olió la sangre y la libertad de la Gracias.